Hola a todos, continuamos hoy una vez más explicando algunos detalles, algunos aspectos muy importantes acerca del Mesías Todo lo que tiene que ver con el Mesías realmente es muy apasionante Hoy continuaremos explicando por qué el apóstol Pedro tenía que presentar todas las enseñanzas y las palabras mesiánicas que aparecen acerca de Cristo en la ley, en los profetas y en los salmos porque como veíamos en el video anterior, eran la prueba o son la prueba para demostrarle a Israel de que Jesús era el Mesías Bienvenidos Desde la antigüedad, el Señor siempre estuvo, Dios como tal, siempre estuvo revelándole a la humanidad cuál era su propósito, su deseo, su voluntad Y por ejemplo desde Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece lo que se conoce a nivel teológico como el proto evangelio Es decir, el mensaje previo al evangelio que se conoció finalmente Sin embargo este proto evangelio daba todas las palabras y las pautas necesarias para poder distinguir y reconocer al Mesías cuando viniera Para que pudiéramos reconocer al que pisaría la cabeza de la serpiente Y precisamente todo Génesis, por colocarles un ejemplo, el nombre de Jesús aparece en Génesis más de 6800 veces Aparece el nombre de Jesús en Génesis, en su idioma, en sus manuscritos antiguos, aparece Esta manifestación y esta aparición de Mesías, de Jesús, desde Génesis hasta Malaquías Es tan reiterativa y tan común que entendemos por qué Jesús les dijo que en las escrituras estaba el testimonio de Él Y eso quedó registrado en el evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 Pero bueno, no voy a ahondar en esto ahora sino solamente en algunas palabras que aparecen referidas por Pedro En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles Y una de estas palabras está precisamente en la boca de Israel Israel, recordemos que es el nombre que Dios le da a Jacob Cuando cambia la forma de llamarlo allí en Betel Cuando tiene esa batalla, esa pelea con él y cambia su nombre Le dice que será su nombre a partir de ese momento Israel Y entonces es Israel, Jacob como tal, el personaje Quien en el libro de Génesis, en el capítulo 49 versículo 10 Da una profecía acerca del legislador y del gobernante de la tierra Él está anunciando que vendrá un gobernante, un legislador al planeta Y que ese gobernante y legislador ungido le llama Siloe O Silo, en inglés es Shailo, así le llaman Y en escritura parece referido como el gobernante, como el dirigente de todo el mundo Y dice en la profecía que tendrá que salir obligatoriamente de la tribu de Judá Si me puedes colaborar, por favor, colabórame Que dice allí en Génesis capítulo 49 verso 10 No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de su muslo Hasta que venga Silo, expectación de las naciones Expectación de las naciones Es decir, todas las naciones estarán esperando su venida, su manifestación Y dice que el cetro no será quitado de Judá Y por eso, cuando el apóstol Pedro está hablándole a todo Israel En esa oportunidad, en el día del Pentecostés Les recuerda esto para que también distingan y se den cuenta O caigan en cuenta de que Jesús nació en la tribu de Judá Esta es una de las señales que tenían que darse Aparte de todas las que ya hemos visto en los videos anteriores Tenía que darse la señal de que el legislador naciera en la tribu de Judá O fuera de la descendencia de Judá Para que se cumpliera y pudiéramos distinguir realmente quién era el Mesías Este legislador, para poder gobernar, tenía que ser ungido al Rey Y allí es donde entra a jugar un papel muy importante el Rey David Recordemos que en 2 Samuel capítulo 7 Del versículo 10, 11 en adelante El Señor le hace una promesa al Rey David Y le dice a David que haría su trono eterno para siempre Que para siempre se habría un descendiente de él En el trono de Israel, en el trono de Jerusalén Ahora como ya vimos al principio de esta serie de Discipulado En el video número 8, en el video número 9, 10 y 11 Estuvimos mirando que la promesa que Dios le hace a David De que un hijo de él, un descendiente de él se sentaría para siempre en el trono Y David lo interpretó que sería de su linaje en su sangre y en su carne Y por eso delega la autoridad y delega digamos la tarea especial De edificar el templo y la casa de Dios a su hijo Salomón Pero hay que tener en cuenta, como ya lo vimos en los videos anteriores Que Salomón no fue el que cumplía esa profecía Porque la profecía dice que se sentaría en el trono para siempre Es decir, este Rey tenía que ser descendiente de David, sí claro Pero tenía que ser inmortal, tenía que ser eterno Para poder estar en el trono para siempre Ahora, analizando todas estas palabras y estas profecías En Salomón, en el momento que él muere, el reino se divide Y la profecía implicaba de que el reino fuera uno solo Para que toda la casa de Israel estuviera en pos, dominada o subyugada O gobernada por este legislador Silo, sí, así fue que lo vimos ahorita en Génesis Este legislador que vendría de la tribu de Judá sería el que gobernaría toda la nación Sin embargo, en la muerte de Salomón El reino se divide Y entonces, a partir de allí, ningún hijo de David se volvió a sentar en el trono Se pierde la secuencia del linaje real de David Desde allí hasta que aparece Jesús Ahora, ¿por qué Jesús es el hijo de David? Bueno, ya lo explicamos en un video anterior Dejaré por aquí también la referencia para que vayas hasta este video En donde explico por qué Jesús se llama el hijo de David Para que podamos comprender esto que viene ahora Entonces, Jesús es el hijo de David Sencillamente porque es de la tribu de Judá David es de la tribu de Judá Y Jesús es de la tribu de Judá Es de la misma familia Y él recibe entonces por tener la promesa Y ser eterno, lógicamente Tener la promesa de edificarle casa a Dios Es que se le distinguiría entonces al Mesías también Como el hijo de David Y hablábamos en alguna oportunidad De que aún los ciegos Principalmente los ciegos Podían verlo como el hijo de David Y tenemos el caso de Bartimeo En el evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 46 en adelante El ciego Bartimeo le dice Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y gritaba Ten misericordia de mí Jesús hijo de David Y lo gritaba una y otra vez Y lo gritaba Al punto de que Estorbó Molestó a la multitud Y molestó a los discípulos Que le dijeron que se callara Y dejara de gritar Pero Lo interesante de esto Es ver como aún los ciegos Podían darse cuenta Que Jesús era el Mesías Que Jesús era el hijo de David Que Jesús era de la tribu de Judá Entonces Resulta que después que Dios Le hace esta promesa al rey David Y le dice que uno de sus linajes Se sentará en el trono para siempre 500 años nada más 500 años pasaron Desde ese día Hasta el día que Jesús se manifiesta Al mundo Medio milenio 500 años 5 siglos pasaron Desde que Dios le habla A un rey David Por medio del profeta Natán Y le da esta promesa 500 años más tarde Esos vienen Y entonces El mismo Jesús El mismo Jesús Hace una pregunta Estando en vida Y ahorita la vamos a mirar Él hace una pregunta Muy específica Estando en vida Y Primero Antes de dar Esa pregunta Que Jesús hace Voy con el apóstol Pedro El apóstol Pedro Entonces está allá En Hechos capítulo 2 Versículo 30 Hechos capítulo 2 Versículo 30 Le está diciendo A todo Israel Lo puede buscar por favor Hermana Para mirarlo ahorita Y poderlo leer Él está hablando Con el pueblo de Israel Y le dice Que David Siendo profeta Sabía que Dios Había hecho un juramento A él Y ese juramento Consistía en que El fruto de su semilla De su cuerpo De su linaje Vendría El Mesías Para sentarse En su trono Vamos a mirar Que dice Hechos capítulo 2 Versículo 30 Por favor Pero siendo profeta Y habiendo sabido Que Dios le juró Irrevocablemente Sentar en su trono Al fruto de sus lomos Si Previéndolo Habló acerca De la resurrección De Cristo Que no fue Desamparado En el Hades Ni su carne Vio corrupción De la resurrección De la resurrección Gracias por ver el video.